hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo como pueden ver en la descripción y en la miniatura del vídeo estaba jugando una partida normal con andrea en modo clásico para ser más exactos no habíamos hecho muchas kills y morimos tratando de agarrar los huevos rojos esos que caen a través de una caja de itro entonces estábamos tratando de agarrarlos y nos mataron mientras los agarramos y cuando me doy cuenta al momento de salir de la partida me habían dado 25 fragmentos de cubos mágicos como ven en la pantalla no sé si sea normal que den eso o tal vez rara vez lo hagan pero me sorprendió mucho que me hayan dado tantos tenía entendido que daban 5 o máximo 10 ya que la última vez que hicieron esto logré recolectar 70 a partir de que me daban de 10 en 10 bueno y mientras ven como reclamó el traje gracias al cubo mágico que acabé de completar quería traerles un vídeo random que me salió del día de hoy ya que siempre que haya algún evento nuevo siempre el primer día es un caos en el juego todo el mundo quiere ir a recolectar las cosas y en este caso los huevos rojos la gente quiere ir a recolectarlo sea como sea y cada vez que caía una caja bien como 10 personas ahí tratando de esperar y evitar a que las cojas así que con andrea decidimos recolectar los huevos y una vez que tengamos los 10 y vamos a tratar de que la gente no los recoja así que no alargó más esta introducción y vamos con el vídeo bueno gente este vídeo se los voy a resumir ahí mientras veo el vídeo yo también les voy hablando algo la verdad no caí así no no grabé la partida desde que salimos porque nadie quiere ver caer a alguien no entonces en esta parte estábamos ya decididos a solamente buscar los huevitos rojos y si no trabamos gente pues los matamos así de fácil y sencillo no esta partida tiene unas complicaciones medias pendejas porque tuve el error de grabar una partida y guardarla aquí no es un hack aquí es un corte así que no piensen mal esto fue un corte que hice bueno mientras grababa la parte bueno ay no me va a dejar hablar esta teneja aquí hemos un enemigo y empezamos a disparar yo tenía una especie de lag pero no era de internet era del teléfono el teléfono se me estaba volviendo estúpido no sé por qué bueno creo y me imagino que era porque cuando yo grabé la partida anterior automáticamente volvía a jugar la siguiente partida y volvía a poner el de grabar y no se me había guardado la partida anterior o sea el vídeo anterior entonces eso causa como un problema medio raro que hace que mi teléfono se ponga tonto y no sé si sea solamente el mío porque el de andrea también sabe tener un problema así más o menos bueno ahí está el tipo ese que le estábamos disparando en antes que estaba ahí en la pared glue la blanca él aparece ya del otro lado andrea lo ve y le empezamos a disparar estábamos yendo porque en el mapa está marcado que teníamos ahí miren a eso me refiero a que a que se me ponía así se me ponía ahí medio tonto no sé qué bueno ya les digo creo que era eso pero se siente tan tan mal jugar así en realidad no es el internet porque tengo el pin de 134 96 115 máximo y era feo entonces creo que era cuando veía enemigos que se me buscaba así medio tonto no ahí encontramos el lugar donde iba a caer ese ese globo ese airdrop del globo entonces decidimos correr ya que esa era la intención del vídeo nosotros lo único que íbamos a hacer era buscar los huevitos rojos aquí llegamos a la zona donde estaba donde va a caer los huevitos rojos y estábamos preocupados porque haya gente pero no en esta zona no había gente antes de ese airdrop o no sé cómo lo llaman ustedes en el globo o no sé el globo aerostático como sea antes de que caiga y había caído en dos lugares anteriores entonces me imagino que la gente fue directo a esos dos y ya dejaron pasar el que quedó por aquí yo estaba medio preocupado porque era clock tower en clock tower todo el mundo me encanta que era bueno a mí me encanta que era en clock tower entonces alcanzamos a acabar los 10 huevitos y por nuestra parte ya estábamos pelizotes estábamos tranquilitos porque ya teníamos nuestros 10 huevitos son a medio maricón ya teníamos nuestros 10 huevos rojos y ya una vez hecho eso nosotros pasamos a buscar a la gente bueno pasamos a buscar el siguiente punto donde iba a caer esos huevos rojos y bueno aquí la les hago un corte también y aquí me encuentro a una persona yo digo para mí que estaba viendo el mapa porque se quedó ahí para un buen rato odio esa escopeta no sé usarla me olvido que hay que aplastarle 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 pensaba que cuando tú aplastas una vez iba a ir en ráfaga las balas de escopeta pero no esa escopeta es de uno en uno entonces aquí me aparece uno y según yo le estaba dando pero solamente aplasté una vez así que me tocó seguir aplastando casi 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 la manqueo como todo un boxito no aquí pasamos a lutear y aquí nos dimos cuenta que ya estábamos cerca porque en el mapa como pueden darse cuenta tiene marcado la flechita amarilla esa flechita que marcó andrea entonces una vez que estábamos subiendo ahí para llegar a lo que es donde está el airdrop nos damos cuenta que hay bala muchachos yo dije aquí viene ahí vemos una pared y al momento de girar a la derecha nos encontramos ahí un fuerte de paredes blue andre yo nos pusimos todos unos carroñeros nos pusimos todos unos espalderos y empezamos a matar a todos los que encontramos ahí yo creo que me bajé a uno o a dos no me equivoco pero me sorprendió la cantidad de paredes y la cantidad de gente que va para poder encontrar esos huevitos aquí también empecé a hacer unas boxeadas en realidad esta partida no la considero buena porque empecé a hacer estupideces ya que había cambiado los controles y me estaba acostumbrando más que nada esa patineta de miércoles que está arribita del de caminar entonces cada vez que cogía y apuntaba aplastaba sin querer el de la patineta y me trepaba en la patina aquí alcanzamos a matar a todos y yo dije bueno qué será que si mejor pongo una mina aquí por si acaso quiere venir alguna persona entonces cojo y pongo una mina ya que ya no podía coger más huevos rojos no lo entiendo 27 personas yo me siento ahí como todo un carroñero y espalderos pero la verdad para mí fue una de las mejores cosas por coger y empezar a matarlos desde la espalda no es que lo hago siempre porque la verdad detesto a ese tipo de personas si pueden darse cuenta que mi teléfono otra vez se está buggeando la verdad es tan detestable esa de ahí es tan detestable aquí cojo y le digo a André que ya subamos porque la zona de aquí ya va a empezar a pegar un poco más y más abajo teníamos gente yo sí la había visto antes pero la verdad es que no podía hacer mucho porque el teléfono lo tenía ahí todo buggeado entonces trataba de poner paredes trataba de moverme un poco mejor trataba de buscarlos incluso y yo no sé cómo la gente puede ver a las personas pero yo estoy viendo la repetición de este vídeo y no encuentro de dónde me están disparando ahí recién lo estoy viendo ahí incluso hasta en el juego y si se dan cuenta otra vez trataba de apuntar y disparar pero se me activaba la patineta es que es que fue un desastre lo único que me gustó de esta partida fue cuando nos fuimos a espaldear a todo eso que estaban tratando de coger los huevitos el teléfono lo tenía lento ahí cogí moví esa patineta porque la verdad me iba a estar haciendo pendejadas otra vez no encuentro a los enemigos salen las balas y todo yo no sé cómo la gente tiene tan buen ojo para ver a los enemigos no entiendo y la verdad es que los admiro bastante entonces aquí ya le digo andrea que sabes que vamos a coger altura cojamos ahí entre las piedras y los podemos buscar pero créanme que no los encontramos donde estaban no tengo ni la mínima idea muchachos la verdad es que yo tengo mal ojo no sé si es que necesito unas lentes ahí que me hagan ver mejor poner el teléfono en el super hiper mega ultra aunque lo juega en ultra pero aún así no me deja ver a los enemigos entonces ya está cerrando la zona a nuestro favor siguen disparando decido poner un muñequito de esos ahí todos guacharnacos para que se distraigan pero no encontraba a los enemigos andrea y tiró una cegadora según ella les iba a pegar de lejísimos pues yo le digo que eres lo que estás que tiras me dice no lo que pasa es que quiero no me gusta quiero botar la jaya bacán no me mientas a mí no me engañas tú querías cegarlos desde lejos y bueno entonces ahí nos damos cuenta que la zona va a cerrar mucho más lejos de lo que esperábamos nos empiezan a disparar qué manera de disparar esos manes por suerte no se me bugeaba la mira que digo no se me bugeaba el teléfono y teníamos un poquito de ventaja porque la zona demoraba en cerrarse entonces le digo andrea ven conmigo sube los rushamos por la derecha cogemos altura y no ha pasado es nada porque si subíamos no nos iba a poder matar no sé qué hizo andrea creo que decidió quedarse creo que decidió disparar la verdad no sé pero está lejos mío y ahí es donde si no me equivoco la tumba yo dije bueno vamos a tratar de buscarlos por acá tal vez aquí ya ellos no me vean que yo ya los los quiero espaldear o algo pero el teléfono creo que aquí se me empieza a quedar otra vez o no sé andrea bueno no murió por lo que veo no murió andrea aquí está tratando de sobrevivir en contra zona porque ya le está llegando a la zona y según yo estaba tratando de buscarlos pero no los encontraba no sé si sea el único que tenga ese problema o tal vez ya murió andrea no sé si sea el único que tenga ese problema de no encontrar los enemigos aunque te los marquen el mapa no lo sé yo a mi elección o sea la única forma que puedo defenderme es decir que para mí yo soy un jugador que juego desde hace mucho tiempo free fire entonces el mapa antes era un poquito más fácil de ver a los enemigos pero ahora está muy complicado verlo y ahí los veo bajar le pego un cabecero la verdad es que estaba ya un poco nervioso porque el teléfono me estaba fallando y tenía dos contra uno entonces aquí empiezo a moverme a coger zona y acá rato me disparaban ahí el teléfono no sé la verdad aquí sí me estaba funcionando bien pero ya está un poco preocupado salió volando estaba hasta el río está un poco preocupado porque de todos modos el teléfono se me iba a quedar tarde o temprano se me iba a quedar porque estaba medio pendejo y no se diga más empecé a disparar a tratar de dañar las bombas en tratar de buscar a una bombita y para según yo explotarlos pero estaba imposible ya era dos contra mí entonces aquí tratamos de ver si nos están apoyando si nos están apoyando nos tratan de tirar bombas ahí sí se pueden dar cuenta ya o sea yo veo que el vídeo se ve bien pero ya el momento yo querer mover más cómodo se me complicaba porque ya yo sentía ese book yo sentía que el teléfono estaba medio falloso y estaba tratando de o sea me movía a penitas y se me movía bastante entonces aquí ya quieren espaldearme y a la vez ganar zona y yo dije ya mejor me rindo ya no puedo hacer nada ya tengo que cambiarla a la mp 40 tratar de pepearme con uno pero imposible porque no se me ponía la pared me sobraban cuatro paredes me hubiera puesto y más paredes hubiera estado ganando pero bueno eso muchachos se me ríe no sé por qué como que hubiera ganado clasificatoria no lo sé pero bueno si les gustó el vídeo denle like no olviden suscribirse y nos vemos muchachos